vale bueno lo primero que tenemos que instalarnos el intérprete de python es bastante sencillo de instalar no tenemos que irnos a la página python.org si como tenéis ordenado delante y queréis seguir haciéndolo no habría ningún problema descargamos python en este caso la versión 3.8 la verdad nunca he probado la versión 3.8 porque bueno yo trabajo en la 3.7 actualmente pero no debería dar ningún problema así que vamos a descargar esta los que estéis en mac os lo descargáis para mac y los que estéis en windows lo descargáis para windows no sé muy bien en mac pero bueno para los que estéis en mac intentar descargaros siempre el ejecutable el instalador no descarguéis por ejemplo porque os podéis descargar siempre los paquetes sueltos y demás es mejor que siempre descarguéis el instalador por comodidad para para vosotros vale bueno descargamos python le tenéis que decir que si estará aquí como administrador decir que sí que habilitar los los permisos me voy a mirar un poco el chat para asegurarme de que todo el mundo le vaya bien no debería tardar mucho en instalarse tampoco es que la instalación esta sea muy muy pesada por cierto me acabo de dar cuenta que me instaló la versión de 32 bits es mejor que os instale la de 64 ahora mismo para lo que vamos a ver aquí da igual pero por ejemplo si no me equivoco la mañana queréis hacer en machine learning si no me equivoco la tensor flow que la librería de machine learning no funciona con la versión de 32 bits pero en principio para esto no 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 debería importar vale bueno pues ya lo tenemos instalado vale la forma de comprobar si los hemos instalado correctamente es abrirnos una consola en windows es aquí escribí cmd o hacéis windows r la tecla windows y r y en mac os abrir la aplicación me parece se llama terminal no ahora mismo no recuerdo si es terminal consola y escribí python menos menos versión vale y me dice que no se reconoce pues no sé dónde se ha instalado vaya por dios joder vale bueno mientras que lo miro también vamos a empezar a descargar el entorno que son cosas del directo tenemos que descargar este entorno que visual studio code vale existe otro visual studio visual studio code un programa totalmente gratuito bastante liviano no debería dar problemas también es posible que haya que reiniciar no que ha ido en eso y a lo mejor yo sí que debería haberlo llevado instalado instalado o haberlo dicho de estar alizante pero tampoco lo sé bueno dejamos visual studio code don lo aquí lo tenéis vale para windows ya se está aquí descargando mientras voy a comprobar lo que lo que lo que lo que lo que lo que madre mía 17 minutos de visual estudio vale esto es un fallo mío, debería haberlo tenido descargado ya si no a las malas no pasa nada, reinicio en un momento el ordenador me pongo con Mac que lo tengo que lo tengo y ya está si me vais poniendo en el chat si os está descargando bien y demás pues lo voy comentando pero probablemente tenga que reiniciar y ponerlo y si habéis instado correctamente el intérprete de Python que no sé bien por qué vale, creo que ya sé por qué no se ha instalado correctamente y es porque había que darle otra cosa vale bueno, estas son las cosas que también el usuario me decía no que programen directamente la nube vale, pues es mejor que lo instaléis aunque se pierda una sesión solo prácticamente en instalar el entorno porque estas cosas pasan en la vida real y es mejor tenerlo así vale, estamos en ello perfecto también, pues es mejor porque si no, si la gente no lo tiene instalado yo empiezo a explicar ya cosas y ya estáis más pendientes de si eso se instala o no vale y creo que es que he cometido un error vale, sí vale, cuando lo instaláis si le dais a install now que es lo que yo le he dado ahora vale, este ha sido el error que he cometido y probablemente lo hayáis cometido todos por eso me acuerdo que Python tenía algo para instalarlo y esto es lo importante si lo habéis instalado fijaros como he puesto lo de lo de Python menos menos versión y me dice que no se reconoce el programa vale esto es porque no está en la variable y tenéis que hacer esto añadir Python 3.8 tu path tenéis que darle ahí si no le dais ahí no va ahí luego entrevistar aquí por defecto yo no le daría ahí le daría que en otra carpeta y directamente lo instalaría en la raíz de C no por nada es donde menos problema os va a dar en el futuro y así lo vais a tener siempre encontrado este equipo aquí y lo instaláis directamente en la raíz de C vale o sea eso no os va a dar ningún problema bueno sí o sí me dice que no tengo la librería probablemente joder vale conste que estoy con una versión de Windows que vale nada vale pues donde dice pero que esté en la variable path si no lo habéis instalado en la variable path luego lo tenéis que añadir a mano y es bastante lioso joder vale eso es lo que no podéis olvidar vale voy a ir viendo el chat cuando le doy a Python sale una pantalla es normal sí puede ser normal que te salga esa pantalla como de MS2 no es problema lo importante bueno si lo habéis instalado bien ya abrís un CMD la especie de pantalla de esta MS2 y escribís Python o Python menos menos versión mejor os debería de salir como la versión de Python que tenéis instalada a ver si si lo consigo instalar bien porque además no no suelo usar Windows entonces también esto parece que no pero también soy soy novato y no al final instalar el entorno no es algo que hagas todos los días vale voy a abrirme otro CMD vale ¿veis? ahora sí al darle a incluirla en la variable paz aunque eso se podría haber hecho manualmente pero como es un engorro y bueno mucha gente no no sabrá es mejor desinstalar le volvéis a desinstalar y le dais a esto y ya está ya lo tenéis aquí ya a partir de aquí en verdad ya podríamos programar no necesitaríamos nada más podríamos coger el blog de notas y empezar a programar o empezar a ejecutar nuestros programas Python vale si alguno tiene Mac puede ser que al hacer esto le aparezca la versión 2.7 porque si no me equivoco algunos Mac vienen con Python preinstalado si os pasa eso probad a escribir Python 3 guión menos menos versión vale porque eso en algunos Mac pasa de hecho en mi Mac tengo que ejecutar el comando Python 3 no el comando Python o sea puede pasar eso si con Python 3 se soluciona no hay ningún problema vale y si escribís pip menos menos versión pues veréis que también os he instalado este programa que es el programa con el que luego instalaréis las librerías pero como de momento eso tampoco lo vamos a ver no hay ningún problema perdona esto se había grabado ¿verdad? sí no te preocupes Alberto luego lo luego lo veis en directo no hay ningún problema o sea luego lo veis en diferido vale se me va a descargar ya visual studio si me vais poniendo si se os ha si se os ha instalado ya o si lo tenéis pues así voy viendo por donde vais pero por esto mismo quería hacerlo en directo porque la tontería esa es no ponerlo en la variable bazo podría dar muchos problemas o sea que son tonterías pero si lo hacemos todo en directo pues lo vamos viendo aunque aunque haya sido un poco desastroso vale instalada si versión vale me dice que le sale la versión 3.28 vale perfecto ahora ya solo queda instalar que bueno a mi ya se me va a descargar la conexión me va un poco lenta o sea que supongo que eso ya vale visual studio code ya lo tengo pero lo de python no lo tengo claro vale mg gómez lo único que tienes que hacer es eso instalarlo como lo he instalado y abajo justo al instalarlo no vaya rápido a darle a siguiente siguiente fíjate que hay un check que pone añadir python a paz le tienes que poner ese check luego abres una consola que es así y escribes cmd símbolo del sistema y haces python menos menos version si te sale python 3.8 o python 3.8 lo que sea es que está correctamente instalado ya no tendrías que hacer nada más vale ahora vamos a instalar visual studio code que tampoco va a dar bueno esto sí que no no debería dar ningún problema ya digo probablemente sea el que peor ordenador tiene y el que peor conexión tenga ahora mismo o sea que si me va a mí o para todos vale siguiente visual studio code vale aquí no hay que hacer nada si queréis crear el logo en el escritorio agregar a paz vale también vale esa era la cosa que a veces también la variable paz los instaladores solo te permiten si reinicias verla pero en este caso no ha hecho falta reiniciar así que no no había ningún problema bueno esto que estamos instalando de visual studio code esto realmente es un editor de texto vale esto es como si fuera el word pero en versión de código vale ejecutar no necesitas no necesitas para nada pero es más cómodo escribir con el word que escribir con el notepad para programar es exactamente lo mismo es más cómodo programar con esto que programar con el notepad vale bueno una vez que estamos aquí os saldrá esta esta ventana vale lo primero de todo vamos a crear una carpeta para para los proyectos por ejemplo aquí me la voy a crear aquí en escritorio voy a llamarle curso vale y lo primero que voy a hacer es fillet open folder es abrir carpeta escritorio curso vale y ya está abro la carpeta curso ya está y a partir de aquí ya puedo crear ficheros vale ahora tendremos que escribir bueno tendremos que instalar la extensión para python pero supongo nos la pedirá le damos a new fillet y por ejemplo le vamos a llamar sesión1.py es importante que el fichero acabe con la extensión py vale si os fijáis automáticamente cambia ahí y ya sale el logo del python o sea el programa ya entiende que al ser un fichero .py es un fichero de un documento de python ves nada más crearlo ya hasta el propio programa me dice de python extension la extensión de python está recomendada para este tipo de fichero instalar le damos a que sí vale si alguien no le apareciera esto o lo ha cerrado sin querer o vete tú a saber qué se va aquí a esta pantalla que aquí pone extensiones bueno a este botón le da y aquí puede buscar por la extensión de python vale de hecho me parece que es la primera que te sale por popular o sea aquí lo tiene vale la mira y además el fabricante en microsoft instalar y ya está o sea no hace falta que si la he dado aquí directamente pues se ha ahorrado ese ese pequeño paso voy a mirar el chat para ver cómo vais para más también que está el visual studio code eh sí bueno si tienes un editor de código que porque tu programas en otro lenguaje te gusta otro editor de código no realmente no es necesario o sea eso ya es por gustos yo he puesto visual studio code porque es gratis lo soporta prácticamente cualquier vamos cualquier ordenador por viejo que sea y por eso lo he puesto o sea no 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 es necesario pero si no tienes ningún editor de código pues bueno pues instala de este ya digo para mí es un buen editor vale me me remarca la sintaxis aunque me dice todavía que se está instalando la la extensión vale supongo que con el como estoy transmitiendo en directo también tengo la la red totalmente saturada bueno vale pues la forma vale a mí todavía no me sale aquí aquí debería salir cuando instale la extensión va a ser que todavía no me sale debería saliros con un botón de play si os sale bueno de momento vamos a escribir nuestro primer programa vale cada vez que editéis es mira cada vez que escribáis una letra veréis que el editor os sale un puntito ahí eso quiere decir que no está guardado el fichero tenéis que guardar siempre control s y ya habrá cogido los cambios vale o sea mientras que no guardéis no coge los cambios hay otros editores que van como guardando automáticamente todo el rato este no vale pues vamos a hacer nuestro primer programa en Python que va a ser sencillamente escribir hola curso vale vale si alguno ya se le ha instalado que no sé por qué a mí esto me está yendo bastante mal no sé por qué no se me está instalando esto si alguno bueno voy a mirar el chat para ver si ya voy a instalar eso lo de la carpeta con Visual Studio sí, sí vale perdón no lo había visto sí, no es file o sea archivo abrir carpeta y seleccionar la carpeta que has elegido para el curso pues si la has puesto en escritorio pues en escritorio si la tienes en documento en documento solo es seleccionar la carpeta y luego aquí en explore le das te saldrá aquí el nombre de tu carpeta ya le llama curso aquí new file y y creas un fichero le puedes poner el nombre que tú quieras lo único que acaba en .py y ya está y luego escribes el print y si alguien se le ha instalado ya la extensión esto es un rollo que no que no me me esté yendo correctamente y también me voy instalando porque aquí vería servir como un botón de play para ejecutar directamente desde aquí el programa si no no pasa nada de hecho yo de normal ya digo nunca ejecuto desde desde el entorno entonces ¿qué hago? ejecuto siempre desde una consola siempre tengo abierto una consola como la que hemos abierto antes ¿forma de hacerlo? vale esto no estáis acostumbrados a ninguno si lo habéis puesto todos en el escritorio o solo tenéis que hacer cd desktop cd carpeta de donde está y ya está luego para comprobar que esta es la carpeta si estáis en windows escribís dir y veis sesión 1.py y si estáis en mac ls y ya está si os sale ya estáis prueba de forma de probarlo python 3 y nombre del fichero sesión 1 perdón python vale hola curso ya está o sea si os sale eso ya lo tenéis perfectamente instalado y ya podéis empezar a trabajar ya digo falla el tema de de la extensión no sé por qué es y ni si solo me está fallando a mí ahora mismo pero bueno eso lo puedo comprobar luego y luego os corrijo y os digo por qué pasa la extensión realmente tampoco es necesaria pero la extensión sí que nos va a ayudar mucho porque nos va a autocompletar cuando estemos escribiendo código nos va a autocompletar el código como si fuera el autocorrector del whatsapp pues igual y nos va a remarcar nos va a remarcar errores o sea no vamos a tener que ejecutar por ejemplo si escribo no sé esta sentencia a ver espera vale ya está vale bueno a mí ya se me ha instalado me dice que el link no esté instalado el link es algo así como es bueno es lo que he dicho antes es lo que te va comprobando el código en tiempo real de momento no vamos a instalar el link vale y fijaros vale ya tengo aquí el botón del play probablemente vosotros ya lo tengáis porque os vaya mejor incluso que que a mí entonces le dais aquí al play y os abre un terminal vamos a ver si quiere ir vale hola curso lo veis ya está dándole al play ejecutamos el programa que queréis hacerlo así lo hacéis así que lo queréis hacer con esto lo hacéis con esto a mí me gusta más así o sea con la terminal pero pero no ahora mismo no es necesario a ver cuando creo el documento no me aparece el punto pi no el punto pi no te aparece el punto pi lo tienes que poner tú o sea el punto pi escribes así sesión 2 punto py o sea lo tienes que poner tú no te no te va a salir o sea si no te saldría solo sesión 2 y el entorno no te va a detectar que estás programando en python vale a ver quiero seguir leyendo cuando pueda vale ok vale vale pues si a todos os va y lo queréis ir poniendo en el chat a partir de aquí ya va a empezar lo que es el curso hasta ahora era solo instalar esto hemos tardado un poquito pero bueno prefiero haberlo hecho así de verdad o sea ya contaba con con ello llevamos 24 minutos la sesión vamos o sea está todo en el tiempo que más o menos había previsto de hecho si daba problema esperaba hasta que en la sesión esta fuera solo instalar el entorno vale bueno si bueno pues si os va por favor ponedlo en el chat porque ya que estamos en un directo es mejor que sea un poco más participativo y que vea que que estáis haciéndolo o sea que que os va correctamente a todos o sea que y ya a partir de ahí pues os sigo con el sigo con el curso vale bueno pues vale voy a seguir vale bueno realmente esto ya es un programa de Python o sea con un solo fichero y instrucciones de código ya se puede hacer un programa por ejemplo quisierais leer de un Excel y sacar datos todo esto se podría hacer ya pero como vamos a partir de lo más sencillo no me voy a poner directamente ya lo que es enseñar a hacer cosas sino voy a explicaros la primera base de todo lenguaje de programación al final los lenguajes de programación trabajamos con datos entonces voy a empezar explicando sencillamente los tipos de datos vale en primer lugar siempre que estamos en programación solemos hablar del concepto de variable vale una variable no es más que una asignación de un valor a algo por ejemplo le podríamos llamar mi variable no igual a un tipo de datos el tipo de datos que todo el mundo conoce los enteros números enteros mi variable igual igual 10 vale esto ya sería un programa esto ya tengo en mi variable esto es parecido como cuando la calculadora guardáis un valor lo único que hacéis en el fondo es asignar un valor a una variable ¿por qué se llama mi variable? porque luego puede mutar no es constante o sea podría volver a hacer así mi variable igual 5 4 y ahora valiera 4 vale ese es el tipo de datos más sencillo que existe que es el entero forma de comprobarlo bueno pues print es la función que usa python para imprimir podríamos hacer print imprime lo que quieras en este caso por ejemplo si le pasas entre comillas un texto que ahora después voy a explicar el tema de las cadenas esto se le llama cadena te va a imprimir hola curso aquí me va a imprimir el valor que contenga mi variable que puede ser cualquiera bueno en este caso es 4 porque el código siempre se lee de arriba a abajo eso ya os lo digo print mi variable o sea este programa ahora mismo al ejecutarlo lo único que debería hacer es hola curso 10 4 hola curso 10 4 o sea esto es muy muy sencillo pero es que es la base de la programación vale entonces por donde podemos seguir vale esquema bueno he dicho en esta sesión lo único que iba a dar realmente era tipos básicos de datos y la instalación del entorno entonces vamos a ir con los tipos de datos vale otro tipo de datos cual es pues siguiendo ya que estamos en valores numéricos vamos a ir con el y si alguien me dijera Andrés bueno y si quiero poner un decimal 10,5 vale pues sería otro tipo de datos que bueno para empezar a a meternos ya en programación y usar un poco de terminología más de programación vamos a llamarle entero igual 5 o igual 10 que sería ¿ves? puedo ir declarando tantas variables como quiera ¿vale? o sea no hay ningún problema si habéis programado en en MATLAB por ejemplo esto es igual bueno y cualquier lenguaje de programación la diferencia de Python respecto a estos lenguajes de programación cuando se declara una variable llamaremos declarar a la primera vez que llamo una variable o sea aquí mi variable no la declaro ¿por qué? porque ya la he declarado aquí aquí sencillamente lo que estoy haciendo es cambiarle su valor pero la declaro aquí la mayoría de lenguajes de programación cuando declaras la primera vez que declaras una variable te obligan a usar una palabra o define o el tipo de datos en Python no tenemos que decir ni el tipo de datos ni usar ninguna palabra clave para declarar una variable se declara con el nombre de la variable igual a lo que quieras y punto o sea no es necesario de hecho si os fijáis bueno como hemos instalado la extensión ya nos está diciendo hasta que es de tipo int de tipo entero ¿vale? que queremos un tipo float voy a llamarle mi float float es decimal ¿vale? 10.10 por ejemplo 10,10 la coma es con un punto ¿vale? y ya nos está cogiendo que es de tipo float ¿vale? pues básicamente esos son los dos tipos de números que vais a tener en programación siempre que programéis con números van a ser enteros o float voy a mirar voy a mirar el chat si alguien tiene una duda por favor que la pongan en el chat porque estoy nada más que pendiente del chat y como no sé bien si ni si os habéis caído o me estáis escuchando ¿sabes? porque no sé ni si se ha ido la conexión si de vez en cuando en el chat ponéis algo lo agradecería ¿vale? ¿qué significa? vale ¿qué podéis hacer con variables? voy a seguir con los enteros de momento ¿qué podéis hacer con estas variables? podéis hacer operaciones podéis hacer a igual 2 b igual 3 c igual a más b ¿vale? o sea tenemos la obviamente si imprimimos c nos va a salir 5 ¿vale? o sea son operaciones muy sencillas podemos hacerles ¿qué operaciones tenemos? tenemos la la suma tenemos la resta tenemos la multiplicación que se hace con el asterisco tenemos la la división que se hace con la barra y obviamente este bueno aquí no sé si nos lo dirá pero si el tipo de c en el último como es una división pasará a ser float dos enteros entre ellos lo normal es que devuelvan un float o sea eso también es otra se puede cambiar el tipo de datos un tipo entero puede pasar a ser un tipo float y un tipo float puede pasar a ser un tipo entero ahora os enseñaré después si da tiempo en esta sesión a cómo incluso forzar vosotros qué tipo de datos con el que queréis trabajar vale y también existe el elevado a por ejemplo c es igual a a que es 2 elevado a 5 sería asterisco asterisco 5 ¿vale? eso son las operaciones que podéis hacer con números tan sencillo como eso a partir de ahí bueno ya tenéis operaciones matemáticas muy básicas de esa forma ¿cómo se acaba la parte de abajo de la pantalla? la parte de abajo de la pantalla te refieres a esto del terminal dándole aquí al botoncito de play una vez tengas instalado Python después hayas instalado la extensión de Python debería salir aquí el botón de de play para ejecutar el programa vale bueno una cosa en programación es que yo aquí todo el rato o sea por ejemplo aquí he cambiado el valor a la variable ¿no? ha pasado de ser 10 a ser 4 pero ¿qué pasa? si quiero usar la misma variable y sencillamente añadirle valor o restarle valor o multiplicarla por algo vale esto lo voy a poner aquí es bueno muchísima gente ya lo sabrá pero es bastante curioso y es que a es igual a por ejemplo más 1 vale esto en programación en matemáticas no cualquiera si no si no habéis visto nunca incluso lo voy a poner con x estamos acostumbrados a la x en matemáticas vale esto en matemáticas si lo pensáis la x se va aquí restando 0 0 es igual a 1 o sea no tiene sentido matemáticamente en programación sí ¿por qué? porque el igual en verdad no es no es un igual de igualdad o sea con esto no estoy diciendo que esto es igual a esto esto es mentira nunca x puede ser igual a x más 1 porque sería 0 igual a 1 el igual no es una igualdad significa asignar o sea aquí no estoy diciendo a es igual a 2 a a le asigno el valor de 2 a b le asigno el valor de 3 a c le asigno el valor de a más el valor de b a x le asigno el valor de x más 1 si x nunca la he definido como sería aquí esto si pega un petardazo porque x no está definida previamente entonces no puedo pero si hago así x es igual a 1 y hago x es igual a x más 1 esto me va a imprimir 2 ¿vale? o sea que también puedo hacer x bueno a ver x es igual a x por 2 ¿vale? voy a quitar todos estos prints un momento para que no me no me estorben bueno de hecho me voy a cargar todo todo esto vale vale print x vale ¿qué imprime? 4 ¿por qué? x es igual a 1 1 x es igual a x más 1 valía 1 1 más 1 2 2 x es 2 2 por 2 4 4 ¿vale? no tiene nada pero bueno es cosas que no que no estamos acostumbrados y tendréis que empezar a ver porque en programación es así vale bueno los números pueden tener signos obviamente siempre podemos hacer también x es igual a menos 5 o a menos 4 o con 7 o sea podéis hacer lo que queréis vale también una variable que sea un esto se llama tipado estático y dinámico y flojo y fuerte no voy a entrar en detalle en eso deciros podéis reutilizar una variable que aquí le estamos asignando enteros y de repente cambiarla a tipo float sin ningún problema ¿vale? voy a mirar a ver la pantalla con lo que has escrito lo de las variables no te entiendo la pantalla con la que he escrito lo de las variables es el session.py le das cuando lo has creado le das y se te abre aquí es lo único que he hecho o sea yo estoy editando el session 1.py no sé si eso es a lo que te refieres vale más tipos de datos que tengamos en programación vale el tipo boolea en programación se usa muchísimo yo antes de la programación no recuerdo que eso se usara para nada pero en programación o sea se usa una barbaridad ¿qué es un boolea? es un bueno un booleano viene de lógica de bool o también como si fuera un binario un verdadero o falso ¿vale? o sea una cosa puede ser solo true o solo false no puede ser true y false a la vez ni nada entonces igual que los enteros tenemos el conjunto de los números enteros que es infinito los números booleanos solo tenemos dos opciones o true o false ¿vale? entonces vale si por ejemplo imagínate que estamos probando un programa y queremos saber si alguien ha votado ya ¿no? pues solo caben dos opciones que haya votado o que no haya votado entonces por ejemplo nuestra variable ha votado será true en mayúscula la T o ha votado igual false ¿vale? ese tipo de datos lo usaréis una barbaridad o sea no aunque os penséis menuda inutilidad no o sea se usa muchísimo vale no voy a entrar más en esto porque luego cuando vemos lo que sería la lógica entenderemos para qué vale el verdadero y falso los tipos booleanos obviamente para preguntarnos ¿ha votado ya? pues ahí sí que cogeremos este valor y lo trataremos siguiente tipo de datos vale este tipo de datos no es primitivo en absoluto pero lo voy a poner porque se usa y al final y como en el fondo ya lo he puesto arriba nada más lo quiero meter aquí que son las cadenas o los streams los streams son básicamente lo que toda la vida se ha llamado texto ¿vale? texto igual a se abre comillas python soporta tanto comillas simple como comillas doble ¿vale? yo tengo la la manía de poner comillas doble porque en los lenguajes de programación que me he criado se usaba comillas doble pero podéis usar comillas simple sin ningún problema existen algunas diferencias pero para lo que vamos a ver aquí no hay ninguna diferencia así que con la que más cómodos estéis mi texto ¿vale? si imprimimos texto ¿vale? mi texto igual que antes directamente ¿qué hemos hecho antes? directamente hemos hecho print no sé hora curso ¿vale? realmente lo que hemos hecho es directamente a print pasarle esto sin guardarlo antes en una variable ahora no ahora lo hemos guardado en una variable y se lo hemos pasado a print igual que también podríamos hacer esto no tiene mucho sentido ¿no? print 10 imprimiría 10 ¿vale? pero también podemos hacer A igual 10 print A ¿vale? esa es la forma de imprimir por pantalla lo que queramos ir viendo voy a mirar un momentito el chat ¿cuánto dura la sesión? nada le quedan 15 minutos 10 minutos a ver la pantalla si te salen los colores a ver la pantalla cuando estás en la línea vale no lo único que hago lo de los colores no sé si te refieres a esto pones encima el cursor no tocas nada y te dice el tipo de datos que que el intérprete está cogiendo ¿no es? de tipo bool lo que hemos dicho tipo booleano texto de tipo str string A de tipo int no atino a cogerlo pero luego vale bueno hemos visto que teníamos aquí operaciones sencillas como la suma la multiplicación claro uno podría decir bueno André ¿y qué pasa si hago texto y texto 2 igual texto 2 y hago texto 3 igual texto más texto 2 pues que Python eso lo soporta haremos lo que sería una concatenación si queréis comprobarlo esto que parecen chorradillas o sea porque esto son chorradillas es como se aprende a programar porque vas viendo lo que hace y lo vas entendiendo entonces por eso es mejor empezar por haciendo estas tonterías para que lo vayáis viendo que no empiezan a meterse lo veis mi texto y mi texto al imprimirlo texto 3 es mi texto texto 2 he dejado aquí un espacio si no hubiera dejado un espacio se se mezcla por eso he dejado el espacio claro entonces y ahora uno me diría bueno Andrés y si le sumas no sé x que vale menos 4.3 ¿qué pasa si sumas porque si sumas dos enteros se suman si sumas un float y un entero se suman ¿qué pasa si sumas un texto y un float? pues que va a petar no se puede solo se pueden concatenar string con string quito esto con string con string no con float no se puede hacer esa operación ¿vale? igual que si que soporta el más pero obviamente esto no lo soporta ¿vale? pero bueno es bueno que probéis esas cosas para entender un poco los tipos de datos más tipos de datos que existen que en casi cualquier cosa que leéis de Python si leéis sobre Python en internet os habrían metido ya os habrían metido ya las listas que es un dato que es una lista de otros datos y os habrían metido ya los diccionarios tengo claro que lo hubieran metido yo no prefiero no meterlo ahora porque son ese tipo de datos ya es un poquito más complejo y prefiero creo que es mejor que empecemos a programar haciendo ejercicios solo con números y con textos y no meternos todavía en listas que podría haberlo explicado ya si pero lo voy a explicar para mi no tiene sentido explicar todavía una lista si no sabemos hacer bucles o no sabemos hacer ciertas cosas que las iremos viendo vale pues por mi no quería explicar nada más realmente que quería explicar cómo se declaran variables en python súper sencillo nombre nombre de la variable igual a lo que le quieras asignar puede ser un un string un entero o un float el concepto del 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 más variable es igual a variable uy perdón es igual a variable más lo que quiera lo que quiera vale que matemáticamente nos vuelve locos pero ya hemos quedado en programación esto no es una igualdad esto es una asignación que más bueno lo que hemos dicho de los textos los tipos booleanos true o false no tienen más se pueden hacer operaciones sobre booleanos sí no sé si bueno esto los que sepan lógica lo sabrán verdadero más falso es verdadero y verdadero y la multiplicación si hay un falso es todo falso eso tampoco no es importante ahora porque eso sí que lo veremos cuando vemos lo que se llama control de flujo se trabaja solo con booleanos voy a mirar un momentito el chat una pregunta vale si tengo algo programado y quiero que lo ejecute algún alguien que no sea yo ¿cómo puedo hacerlo? ¿hay alguna forma antes de hacerlo sin que sea pasándole el archivo .py? no no porque bueno sí que existe el concepto del bytecode que sería como el programa ya compilado en python pero yo siempre que he trabajado con python he tenido que pasar el código fuente claro es lo malo de python que tienes que enseñar el código fuente ya digo te lo tendría que mirar pero siempre he trabajado con código fuente por ejemplo yo subo muchos códigos a google cloud yo trabajo con google cloud y subo los códigos enteros o sea no creo que se pueda subir el bytecode como si se hace en java vale ¿alguna pregunta más? ¿si hay alguna pregunta más? por mí esta sesión realmente ya la hemos terminado bueno voy a incluir un concepto rápido porque sé que se me va a escapar programando sin querer entonces quiero enseñaroslo ya hay una forma corta y igual 1 y igual a y más 1 perdón no voy a poner y porque se distingue se parece mucho al 1 x es igual a 1 x es igual a x más 1 vale hay una forma corta de escribir el algo es igual a algo más algo o sea cuando sencillamente quiero añadir a una variable le quiero añadir valor le quiero restar valor o la quiero multiplicar por algo lo digo porque esto me vais a ver hacerlo y conviene que me lo enseñe x es x más igual 1 vale esta operación la operación más igual esto es lo mismo que escribir esto vale es una forma más corta de programarlo se usa mucho vale o sea es muy raro ver un código así o sea lo vais a ver casi siempre así lo mismo con la multiplicación si esto en vez de ser una multiplicación una de estas fue una multiplicación veríais esto vale y con una división igual ya digo con la suma lo vais a ver casi siempre así es solo una una aclaración y bueno alguien me que me lo he saltado alguien me podría también decir Andrés y si estoy escribiendo y quiero escribir un comentario o decir algo sobre mi código con con esto con el con la con la almohadilla vale podéis escribir comentarios eso es por ejemplo si vuestro código hay algo que habéis puesto ahí raro o queréis poner un marcar algo pues con esto lo ponéis y esto directamente cuando el el intérprete de python lee el programa de arriba a abajo cuando llegue a esta línea se olvida como si no existiera para él no existe y si me dice bueno y claro esta línea ya sí y si queréis poner un comentario en multilínea podréis hacerlo con comillas simples con triple comillas ponéis triple comillas doble triple una dos tres y cerráis una dos tres vale todo lo que haya entre esto todo esto todo comentarios vale esto el intérprete de python va a pasar de él y no lo no le va a hacer caso vale vale pues nada si perdón por mí con esta sesión ya habéis visto bueno ya habéis visto lo que es un lenguaje de programación ya habéis visto que es sencillamente escribir o sea habéis visto las primeras operaciones habéis visto un tipo de datos o sea ya sabéis lo que es un entero lo que es un float lo que es un string bueno hemos perdido 20 25 minutos instalando el programa pero creo que ha merecido la pena y nada próxima sesión pues ya empezaríamos a dar cosas más más potentes sobre todo bueno la próxima ya empezaría realmente a daros control de flujo o sea hasta ahora el programa va de arriba a abajo imaginaroslo como una tubería va de arriba a abajo y va en línea recta pero y si a la tubería le quiero sacar un codo pues eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión cómo sacar el codo que es con el control de flujo no es complicado pero ya sí que ahí ya vamos a empezar a programar para mí esto no es programa aquí sencillamente estamos cogiendo e imprimiendo ¿qué queréis probar hacer programillas simples? bueno no os lo he dicho si bueno como quedan 10 minutos vamos a hacerlo una hora y así vamos a empezar a ver los problemas que pasa con los tipos de datos si queréis hacer este programa conmigo lo voy a borrar todo este programa vale hasta ahora hemos visto cómo sacar cosas por consola que es con la función print pero uno me podría preguntar Andrés si en verdad que es sacar cosas por consola quiero introducir datos por consola input x es igual a input vale entonces pues vamos a hacer un programa súper sencillo de sumas que nos pida un número nos pide otro número lo sume y nos dé la respuesta no tiene nada pero vamos a hacer ese programa bueno pues ¿cómo lo haríamos? print vamos a pedirle al usuario que me he dado dos números introduzca un número vale el primer número input una vez que lo hemos cogido print introduzca otro número obviamente el input ahora a otra variable para no machacarla y vale y ahora ¿qué le devolveremos? pues print bueno podríamos hacer c igual a x más y o directamente podemos hacer la propia operación en el print ¿vale? o sea no es necesario si es una operación muy sencillita no es necesario que declaremos una variable nueva para esa operación podemos hacer directamente print x más y ¿qué preferís? no yo es que prefiero hacer z igual a x más y porque así mi código es más limpio eso ya a gusto de cada cual ¿vale? vamos a ejecutarlo guardamos siempre que guardar ¿vale? que si sale eso o no para ser una novia entonces le damos al play introduzco un número el 7 y ah bueno adelanto no va a funcionar ya lo veréis para lo que lo que hablábamos de los tipos de datos 7 introduzco otro número el 10 ¿qué debería devolver? el 17 y devuelve el 710 ¿por qué? yo ya sabía que iba a pasar pero es que se me había olvidado el ejemplo y para hablar del tipo de datos este ejemplo es cojonudo a ver si alguien en el chat aprovechando que quedan 7 minutos y ya con esto terminamos me sabe explicar qué cree que ha pasado por qué no me ha salido 17 y me ha salido 717 cuando sí que estoy haciendo la suma de forma correcta voy a irme un momento al chat y así ya también veo si si hay gente conectada porque es que tengo miedo de perder la conexión vale a ver si alguien sabe o si he perdido la conexión y no tengo conexión reconoce como si fuera texto efectivamente correcto correcto numing lo ha dicho perfectamente la variable la función input ahora estoy usando la palabra función ya explicaremos lo que es una función ¿vale? tampoco pero ya voy ya empiezo a meter conceptos de programación como es el concepto de función vale la función input recoge texto ¿qué pasa? al recoger texto da igual lo que yo le meta aquí o sea perdón o sea yo aquí le podría haber puesto hola y en el segundo número caracola y me devuelve hola caracola ¿por qué? porque realmente x es un string y es un string y lo que está haciendo es concatenar dos strings no los está sumando ¿cómo se soluciona esto? vale en python tenemos una forma ya os lo he dicho podemos forzar el tipo de dato y no dejar que sea python el que elija ¿cómo transformamos un string? a entero o un entero a string si se diera la ocasión y tuvieramos que hacerlo vale python tiene unas funciones predefinidas igual que esta de input que una se llama int que recibe lo que sea por valor puede recibir un texto puede recibir un float y le quitará el decimal tenemos la función float que puede recibir un texto también imagínate que le hubiera puesto 7,5 y quisiera el float o str que sería el contrario imagínate que tengo un 5 en números pero lo quiero pasar a texto a 5 como si fuera o sea quiero pasar de esto quiero pasar a esto pues con la función str paso de 5 así a 5 en texto con la función int paso de 5 en texto a 5 en entero así es como se juega con los tipos de datos por eso este ejemplo es cojonudo y no me quería ir sin hacerlo como se soluciona esto vale x que es es texto es el número que le quiero pasar tengo que pasarlo a entero vamos a hacerlo con entero si lo queréis hacer con un float pues tendréis que poner la función float después de hecho si luego queréis probar jugáis voy a poner un entero voy a poner un float que si un entero ahora si estoy sumando 2 enteros ahora si que z va a ser un entero y volvamos a probarlo guardamos ejecutamos elijo un número 10 10 elijo un número 7 17 ahora si funciona ahora si funciona por lo que he dicho ahora si que tenemos entero más entero y devuelvo un entero de la otra forma no teníamos dos textos que eran números pero era texto eran un string no era un número vale pues ya está una hora justo he explicado lo que quería explicar hoy ha dado tiempo a instalar el intérprete de Python y ha dado tiempo a instalar Visual Studio Code o sea que que contento ya digo hemos dado muy muy poquito pero tampoco es plan de saturar más y ya y ya daremos más cosas que podéis ir probando bueno pues podéis ir probando a jugar con estas cosas hacer divisiones oye y que pasa si aquí es un entero y en vez de ponerle un 7 y un 10 le hubiera puesto hola obviamente va a petar pero que probéis esas cosas que probéis a hacerle perrerías al al programa que así es como se aprende o sea a programar se aprende programando no se aprende leyendo se aprende programando y haciendo tonterías podéis jugar con eso sumar con Float jugar con con todo eso y y verlo vale pues ya está bueno voy a responder un par de preguntitas al chat vale cuando será la próxima sesión pues realmente no sé creo que estaría bien que fueran los martes pero vamos lo pondré lo preguntaré me podéis escribir supongo que todos me siguen en twitter o si no no sé si twitch tiene mensajes privados me podéis mandar un privado o ya habilitaré algo donde una especie de newsletter o algo para poder mandaros un email pero vamos al principio por mí los martes a esta hora de momento me viene bien ya digo estoy abierto a lo que queráis porque a mí esto la verdad me entretiene bastante me dice también Mark que cuando los subes que me he perdido los 10 minutos pues en principio mañana o sea ahora no hoy no lo voy a subir mañana supongo que editaré un poco el vídeo para quitarle la parte del principio y recortar un poco la parte de de perdón la parte de de donde nos hemos descargado y tal para que no sea tan pesado y ya está en algún sitio donde podréis saber las órdenes print in str etc etc si se llaman a ver como se llaman funciones a ver que no recuerdo bien como las llama python te lo voy a buscar esperamos ese es python functions default es que no se llaman así a ver no 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 es es que por default me entiendo otra cosa python build building functions estas son aquí mira aquí tienes todas en la documentación de python te lo voy a poner en el chat el enlace aquí tienes todas las funciones predefinidas de python vale mira las que hemos usado hoy hemos usado el ahí donde están el no lo encuentro el text el input por ejemplo el str el por aquí estará el int el float también estará por aquí vale tiene varias la mayoría se usan para listas para float se usan para para ciertas cosas que van que funciones vamos a dar en este curso si o si muchas de estas no no todas pero pero bastante de todas o sea bastantes el abs sería el valor absoluto podéis jugar con ella oye que pasa si si hago esto abs pues de de menos 2 te va a imprimir 2 para pero si vamos aquí las tienes y es bueno que que vayáis viendo eso ya digo muchas están pensadas para usarlas con listas son más avanzadas o sea tampoco os preocupéis pero hay las tienes vale pues ya está bueno sobre print no os he dicho una cosa la función print ya que vais a programar y si queréis practicar la función print admite varios parámetros llamamos parámetros a cada una de las cosas que le pasamos a las funciones hasta aquí solo le estamos pasando una siempre pero tú podrías hacer print hola tengo espacio y por ejemplo cuántos años tienes pues si pongo años igual 28 podría hacer así coma y mis años vale o sea que admite varios parámetros y los va digamos imprimiendo parámetro a parámetro vale pues nada poco más que decir ya digo siguiente sesión por mí por mí ya está así que voy a voy a cortar ya la retransmisión muchas gracias a todos los que habéis estado escuchándome la verdad la verdad la verdad Gracias.